Estamos saliendo de refugio para ir a merendar un poco porque de verdad por allá se ve que están haciendo una arepita que tiene un olor rico. Como ustedes podrán ver, todavía son las 9 y casi las 10 de la mañana y todavía están llegando personas a refugio a sacar sus refugios. Por allá, como podrán ver, ya queda una zona donde todos los venezolanos, algunos venezolanos, buscan una manera de sobrevivir a Brasil. Y venden arepa, venden algunas cosas y nosotros vamos a llegar a preguntar cómo es que ellos hacen, cómo se llevan en Brasil, cómo se hacen las cosas mejores por aquí. Entonces vamos a comprarle una merienda y hacer así como si no estamos haciendo nada, pero le vamos a preguntar un poquito cómo se les va por aquí por Brasil. Por aquí yo ando con mi tía y estamos en la zona Policía Federal, por aquí es la Policía Federal y estamos aquí casi llegando donde los venezolanos, donde ustedes podrán ver el clima, que es un clima de trabajo donde los venezolanos venden bastantes cosas para los que están en la fila para sacar sus documentos aquí en Brasil. Nosotros estamos desde las 5 de la mañana aquí y no es fácil, entonces vamos a ver por aquí dónde venden unas cosas venezolanas, a ver. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Por aquí, ¿cómo les está yendo? ¿Qué venden por aquí? Por acá estamos vendiendo tequeños. Están vendiendo tequeños. ¿Y son venezolanos? Son venezolanos. Ay, qué rico. Eso va para Venezuela, eso va para el mundo entero para que vean que nosotros los venezolanos somos personas que trabajan, ¿no? Entonces están vendiendo tequeños de queso, ¿no? Los mejores tequeños de Venezuela. Los mejores tequeños de Venezuela. Por aquí tenemos varios comerciantes que también venden unas arepitas ricas, como las hace la abuela así, ricas. Vamos a ver por aquí qué venden más. Por aquí venden arepa, jugo, mire, es que estas comidas venezolanas. Vamos a preguntarles un poquito más a nuestros vendedores cómo le va por aquí por Brasil, cómo le van las ventas, dígame. ¿Cómo le van las ventas? Vamos a decirte que bien para no mortificarte. Para no mortificarte, claro, para no mentirle al pueblo. Pero nos va bien, ¿no? Y el señor, ¿cómo hace las arepas? ¿Son ricas? No creo que sean más ricas que las de mi abuela. ¿Son más ricas que las de mi abuela? Yo creo que son como las de tu abuela. Yo creo que son como las de mi abuela. Ay, por allá venden chichas. Por aquí venden chichas, como podrán ver, chichas venezolanas. Y venden unas chichas ricas que yo creo que es esta señora que las hice. Y yo creo que esta señora vende unas chichas ricas. Ella que las hace, ¿no? ¿Cuánto vende las chichas, señora? De dos, de tres, de cuatro, también me hacen trabajo. Ay, le da pena. Es que a mí también me da pena. ¿Y usted qué vende, señora? Todo lo que ves aquí. Nosotros vamos a comprar un tequeño que están ricos. Vamos a comprar un tequeño, venga. Vamos a comprar un tequeño para este señor que... Escúchame, escúchame. Tú dices que los venezolanos, pero tú no eres colombiana. Yo colombiana, ¿usted cree que yo...? ¿Dónde te acento? Yo te... ¿Usted cree que yo tengo cara...? Ay, es que ofensa, por favor. Ya va, ya va. ¿Dónde está mi cédula donde diga que yo soy venezolana? No, papá, que... No, papá, que... Por Dios. Colombiano. Este, yo fui por allá por los demás negocios y percibí ese olor de arepa, arepa, así. A mí me dio un hambre, vio, este señor es buena gente, vio. Esta gente, este es mi pueblo, vean. Lindo, vean. ¿Usted sabe que cuando yo sea grande voy a estudiar Derecho y voy a ser presidente de Venezuela? ¿Qué era un tequeño, qué era un tequeño? ¿Será que me prepara un tequeño? ¿De qué es? Este juguito está sabroso, gente. Vamos por esta señora que nos está como viendo así. Yo le doy una cara de buena gente, nuestra comadre aquí. Dígame que usted vende la dulce venezolana. Sí. Aquí nadie vende cachapa. Aquí no venden. Tiene que vender... Tiene que vender todo cachapa, todo. Y por aquí que venden? Tres, fresco, arepa. Aquí el compadre de... ¿Qué sucede usted? Maturín. Maturín. Maturín no es mi tocayo también, yo soy de Maturín. ¿Cómo le va por aquí por Uralia? Ah, bien. Muy bien, gracias. Los está viendo así en la lucha, ¿no? Y esta señora alimentando el vicio de cigarros. ¿Cuánto venden los cigarros? A tres por un rey. Bueno, para ella porque yo no... Y usted me imagino que una señora tan trabajadora así como se ve es madre familia, ¿no? Sí. ¿Y cómo le va por su trabajo? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿no? Por aquí es la federal sacando... Ya sacaron los documentos, ¿no? Por aquí también tenemos a más personas aquí vendiendo. Y vamos para allá que el señor ya nos preparó. Hola. No entendí nada de qué me dijo, pero voy a por mi tequeño, que se ve que está rica. Mira, mira, solo miren esto, solo venezolanos consiguen hacer esto. Voy a comer tequeño. Gracias. La guasacaca que no huele. Venezolano. Ya, yo me voy a morir, chicos. No, esto es regalado. Esto es regalado. Estamos en Brasil, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ya tengo aquí. Los voy a dejar por un momento porque voy a comer esto que se ve rico y después les hablo.